Pinguino Radio, en sus frecuencias 95.3 FM, 590 en amplitud modulada y www.elpinguino.com presentan Croacia canta, toda la música y recuerdos de quienes alguna vez vinieron de aquellas lejanas tierras a poblar y engrandecer la región de Magallanes Noticias de Croacia, recuerdos y comentarios de la patria lejana Conduce Petar Ivelic, Croacia canta en Pinguino Radio Mi querido amigo, tengan todos ustedes muy buenos días, dobro jutro para Chile, dobardán para Croacia Y como ya es habitual, en este horario les presentamos una nueva edición de Jervas Capieva, Croacia canta, a través de Pinguino Multimedia También pueden sintonizarnos en el 95.3 FM y en el 590 AM Igualmente, vamos a enviarle un cariñoso saludo allá a nuestros compatriotas en la lejana patria croata Pero como siempre digo, en su propiedium Salimos, damos un saludo a todos nuestros amigos de Jervas Capieva En el programa del Jervas Capieva, que se prenose cada día en el 10-11 horas de Chile A en el 3-4 horas de Jervas Capieva, que se prenose cada día en el 10-11 horas de Chile A en el 3-4 horas de Jervas Capieva, que se presenta en el pinguino.com y la pinguino.tv Y mis queridos amigos, como ya es habitual, vamos a dar inicio al programa de hoy con un video muy hermoso Que lleva por título Los Alkarski ¡Suscríbete al canal de Jervas Capieva! ¡Suscríbete al canal de Jervas Capieva! ¡Gracias! 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 Y mis queridos amigos, antes de dar ya inicio al programa y presentarle a nuestra damita invitada en el día de hoy, quiero ocupar un poquito de nuestros espacios para que reflexionemos. ¿Y reflexionemos con respecto a qué? Para que reflexionemos como colectividad croata. El día de ayer se celebra, celebró, ¿no es cierto?, el Día Nacional de Croacia y continúa el día de hoy. Y son todos los 25 de junio de cada año. Nosotros aquí en Punta Arenas tenemos una plaza muy hermosa, en donde tenemos dos monumentos que representan a los inmigrantes, que llegaron hace más de ciento y tantos años a esta bendita tierra que nos acogió. Y un poquito más allá tenemos nuestro escudo, nuestro escudo croata. Mis queridos amigos, para que podamos tener esta libertad, esta independencia, esta democracia y esta soberanía, miles de jóvenes croatas dieron su vida para que las generaciones futuras podamos disfrutar de esta soberanía. Yo lamento profundamente, y lo digo con una tristeza en el corazón, en que en la plaza del inmigrante croata no haya, o nadie, ningún representante croata o directivo de las instituciones haya izado la bandera croata conjuntamente con nuestra amada patria chilena. Eso me entristece profundamente. Y lo único que fue... Bueno, mis queridos amigos, eso ocurrió el 26 de junio del año 2014. Ahora verán en continuación qué fue lo que ocurrió el 25 de junio del 2018. Hacia ahora, ahora justamente el Día Nacional de Croacia. El 904, Franco. El 904, Franco. El 904, Franco. Mi queridos amigos, ¿cómo es posible que, considerando que el 10 o el 15% de los habitantes magallanes son descendientes croatas, y en un día tan especial como es el Día Nacional de Croacia, en donde, como ya manifesté en el año 2014, miles de muchachos jóvenes dieron su vida para nuestra libertad y nuestra independencia. ¿Cómo es posible que aquí en Magallanes, nuestros directivos o representantes de las instituciones croatas, creo que hay un comité que se llama Comité Coordinador de Instituciones Croatas. Por lo menos el título es tremendamente rebombante, pero ¿cómo no hay entre todos estos distinguidos señores, no es cierto?, alguien que le nazca del corazón que el Día Nacional de cualquier país, Chile, Rusia, de cualquier país, los mástiles que están allí no son una escultura del viento, son mástiles para izar el pabellón patrio del país que cumple su día. En este día era el Día 25, el Día Nacional de Croacia. Entonces, estoy tremendamente entristecido, porque la historia se repite, es decir, que nuestros valores que han traído nuestros ancestros, prácticamente cada día se han ido perdiendo más y más. ¿Cómo es posible que estemos preocupados únicamente y exclusivamente del almuerzo o del menú? Y alguien me preguntó, no, a mí eso no me interesa del pabellón y cosas por el estilo, sino que dentro del menú, a ver si el poche era durazno o piña con o sin crema. Es cosa increíble. Y algunos eruditos todavía dando clases o cátedras para la distribución de alguna torta, de alguna institución. Y algunos me preguntaron, ¿y cuándo me van a condecorar? Y yo me pregunto, ¿y qué te van a condecorar? ¿De qué? ¿Qué has logrado tú para que te condecoren? Yo no condecorro a nadie. Tienes que remitirte a las autoridades, llámate a la embajadora, ella te va a condecorar si tienes los méritos suficientes. Y hablando de condecoraciones, creo que humildemente las personas que tenía que agrizar fueron condecoradas por la señora presidenta. Amigos míos, paisanos míos, lo que se le entregó a la presidenta como condecoración es mejor que la devuelvan, para su tranquilidad espiritual. Y con respecto a esto, yo ya sé ya, desde que vine de Croacia, le he pedido la cooperación para un combatiente que luchó por esta bandera. Y yo le traje hoy en día una banderita un poquito más grande, porque a lo mejor la que yo he puesto aquí como escenografía era más chica. Ahora le traje una un poquito más grande para que conozcan que esta es la bandera croata. Y que miles de muchachos dieron su vida por ella. Yo estuve en la ciudad de Bucuar, como ya les conté, vi lo que hicieron los serbios contra nuestro pueblo. Y les solicité la cooperación, especialmente de la colectividad, especialmente de mis paisanos, para que si podemos cooperar con uno de esos, de los defensores, trayéndose, adquiriendo esta foto, que es el símbolo de la ciudad de Bucuar. La respuesta hasta la fecha son como 16 personas. Y la semana pasada hice un petitorio a los 22 croatas que son originarios y nacidos allá. Prácticamente me interese tremendamente cómo es posible de que nadie ni siquiera se haya comunicado conmigo. Y con respecto a esto le voy a mencionar algo con respecto... Porque no todo es tan malo. Porque alguien dijo que este programa tendría que llamarse Croacia Llora. Realmente es para llorar. Llorar con respecto a los valores de los croatas que hoy en día estamos en la región. Es realmente para llorar. Pero... Alguien puede salvar la situación. Y por ejemplo, situaciones como la que me han ocurrido antes de ayer, hace 4 o 5 días atrás, que me llamó por teléfono el señor Don Emilio Franoli Kuchevich. Un caballero de cierta edad. Y me dice, Petal, te he escuchado en tu programa Yo Quiero Cooperar Contigo. Fui a su casa, le llevé el símbolo, ¿no es cierto?, de la ciudad de Bukovar y me contó cómo su padre le inculcaba los valores croatas. Me manifestó de que cuando muy niño alguien ofendía a sus ancestros croatas, él las ponía a defender. A ambos no salieron lágrimas. Así que, Don Emilio Franoli Kuchevich, que lleva el apellido de mi madre, mi mamá es Kuchevich, y somos... Mi madre es oriunda de Neregistia. A lo mejor por ahí, puede decir, le buscamos el ajuste, a lo mejor somos parientes. Y lo que más lamento es que dentro de los 22 paisanos que vinimos de allá y que somos originarios, que son los que quedamos vivos, yo soy, conjuntamente con Bedrick Magas, uno de los más jóvenes, yo tengo 67 años, creo que Bedrick tiene lo mismo, y nadie me ha llamado ni siquiera para cooperar con un compatriotas. Mi queridos amigos, nosotros los dálmatas somos originarios desde el punto de vista geográfico de la región de Dalmacia. Topográficamente, nuestra región se caracteriza porque es roca y piedra, pero es la topografía de la región. Pero nosotros somos humanos, tenemos un corazón, tenemos un alma, tenemos un cerebro, tenemos sentimientos. No puede ser que hoy en día nos hayamos olvidado que nuestros madres, nuestros padres, nos hayan criado, yo no los pasé, pero sí, mis hermanos, en tiempo de la guerra, nuestras madres recolectaban frutos silvestres y pastos para poder criarnos. Ahora nos olvidamos de todo eso. Hoy en día estamos comiendo filete. Ah, qué increíble. Después de este mundo, mis queridos amigos y compatriotas croatas, en la casa del Señor no vamos a llevar absolutamente nada, ni la cuenta corriente, ni las camionetas nuevas que compramos todos los años, ni los vacunos, ni el comercio. Así como llegamos a este mundo, así mismo vamos a partir. Y yo, como le digo, siento profundamente pena esta indiferencia ante poder cooperar con uno de nuestros combatientes cuyo hermano, los serbios, lo mataron en el hospital. Y esta frialdad con la que nosotros tomamos y alguien me dijo cuando yo le dije cómo es posible esta indiferencia hasta nuestros defensores, la respuesta fue la siguiente, nosotros no estamos en guerra. Bueno, mis queridos amigos, a continuación para que ojalá el Señor nos ilumine y podamos tener dentro de nuestro corazón y de nuestros sentimientos un poco de amor. Ah, entre comillas, antes que me olvide. Llega una persona y me dijo, Petar, te equivocaste en algo. Yo dije, ¿en qué? Te veo en tu programa y trajiste esta foto símbolo de la ciudad de Bocobar. La recepción ha sido prácticamente no muy ejecutiva. ¿Por qué no trajiste mejor un listado de la herencia que dejaron los ancestros? Tendrías cola en tu casa. A lo mejor puede que sea así. Mis queridos amigos, dejemos a Dios dinero a un lado y tengamos un poquito más de sentimiento. Y a continuación, mis queridos amigos, les tengo preparado especialmente a todos los que llaman a Piyo Ivelich, Goish, Kusanovich, Mijovilovic, Yersis, Koliatis, Bubinich, que somos originarios del pueblo de Prájmice. Y les tengo preparado una breve homilía o un mensaje que se envía y se celebra para el Jueves Santo. ¿Y en dónde lo interpreta un paisano nuestro? Un paisano que creo que tiene familiares aquí en Punta Arena y estuvo aquí con nosotros con la clapa cantadores, pero Mijovilovic, para todos mis paisanos, escúchale, por favor. Poslanica na Veliki Četvrtak koja se melodija pjeva isključivo na taj dan i više ne kroz crkvenu godinu, a ona je veoma stara. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla postola Korinčanima Bračo Bračo Ja od Gospodina primiš to vam predado Gospodin Isus one noći kad bi jaše predan Uze kruh zahvalim širac zlomi i reče ovo je tijelo moje za vas ovo činite meni na spomen tako i čašu po večeri govoreći ova čaša novije savez u mojoj krvi ovo činite ovo činite kad god pijete meni na spomen ovo činite ovo činite de Prágnice, de Don Pedro Mejodilovic. Eso lo hizo en mi pueblo, en nuestra iglesia, en la iglesia de Prágnice. Y con respecto a lo que le estaba mencionando, mis queridos amigos, tenemos que respetar y tenemos que honrar a nuestros mayores. Todas nuestras instituciones aquí en la región fueran creados por ellos. Nosotros, las generaciones actuales, no creamos absolutamente nada. Fueron ellos los que crearon. Desde el punto de vista cultural, nuestro viejo inmigrante, la gran mayoría eran prácticamente semi-analfabetos. Y nosotros, hoy en día, ostentamos títulos de abogados, médicos, ingenieros, catedráticos, topógrafos, geomenturistas, etc. La más variada. Pero, mis queridos amigos, nosotros nos sentamos y estamos usufructuando lo que ellos hicieron. Entonces, por lo menos, podemos tener un poquito de respeto, un poquito de amor y cariño a lo que ellos hicieron. Y a nuestros defensores que defendieron esta bandera con su vida. Porque muchos y miles de ellos así lo hicieron. Porque no es posible que estemos preocupados únicamente cuando van a haber los almuerzos o si va a venir a una autoridad para sacar fotos, ¿no es cierto?, y satisfacer nuestros egos personales y aparecer en las páginas sociales. Y a continuación, que va más adelante, porque vamos a hacer un corte comercial, y le voy a narrar una carta que escribió un inmigrante croata retornado. Después de que tengamos esta pausa comercial. Bienvenidos amigos, continuamos con la segunda parte de nuestro programa y le voy a dar a conocer una parte de la humilidad del cardenal arzobispo de Zagreb, Biosip Bozanich, en la misa por la patria celebrada el día de la estatalidad croata en inglés de San Marcos, el lunes 25 de junio del presente año. Son como 10 hojas, pero yo le voy a dar a conocer una parte que es sumamente interesante y tiene mucha relación con todo lo que yo le he mencionado. No hemos tenido ningún acuerdo para que él haga una humilidad con respecto a lo que yo le he expresado. Esta humilidad me la mandó un sacerdote que un amigo mío, que es el Rosario del Cardenal, me lo envió hoy día en la mañana, traducido por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, y dice así, y esto está hecho desde el punto de vista de la iglesia, y usted va a ver que hay ciertas cosas, el contenido, y por favor vean el fondo de esta humilidad. Eso es lo importante, escuchar el fondo de lo que yo le voy a mencionar y usted va a ver la relación que tenemos con algunas situaciones que han ocurrido aquí en Magallanes. Este día recordatorio que nos reúne en la unidad de los creyentes es una ocasión para que una realidad terrenal, el Estado, la observemos a la luz del misterio de Cristo y en ella procuremos reconocer nuestra vocación cristiana, nuestro destino en esta tierra y las relaciones hacia las otras personas a la luz de los valores que abarcan la totalidad de la vida. El día de la estatalidad croata siempre estimula nuevamente a renovar el agradecimiento al Señor y a todos aquellos que con sus sacrificios aportaron a la realización de la libertad del pueblo, a la construcción de la paz y de la justicia para que la vida esté abierta a la plenitud de su sentido. Pero este es al mismo tiempo también un día que invita a la renovación de la responsabilidad que como ciudadanos y cristianos tenemos por la sociedad croata y la patria. Especialmente en momentos de confusión, turbulencia y amenazas con los que los puntos de partida fundamentales se intentan empañar o suprimir. Esos acentos y relaciones en ciertos sentidos se vierten y reflejan en el Evangelio que nos fue anunciado, en las palabras de Jesús, que les son conocidas también a los que no son cristianos y que son pronunciadas como respuesta a la pregunta de personas cuya intención no estaba apuntada hacia el bien. ¿Es ilícito o no pagar tributo al César? Muchas cosas se juntan en esa pregunta sencilla, que no surge del deseo sincero de saber la verdad respuesta, sino del deseo de que Jesús dé una respuesta cualquiera. Pues a sus interlocutores les parecía que la pregunta estaba planteada de tal manera que a Jesús no le quedaba una salida favorable. Esa intención creó una pregunta falsa a la que preceden palabras aparentemente llenas de elogios y halagos hacia Jesús, aunque en realidad son reflejo de la falsedad e hipocresía. Los interlocutores insinceros le dan a Jesús tres elogios, que es veraz, que por la verdad enseña el camino de Dios y que es imparcial. Destacando intencionalmente esas tres virtudes, les iba a resultar más fácil atacarlo, cuestionarlo y aún burlársele después de que cayese en la trampa. Es decir, va a resultar mentiroso, alejado del camino de Dios y de todas maneras parcial. Los falsos elogios tantas veces sirven solamente como medios para la humillación más grande posible. Ahora ustedes saquen las conclusiones de esto en base a alguna realidad que hemos vivido aquí en Punta Arena. Bueno, sigamos, sigamos disfrutando de estos hermosos temas que les tenemos preparados y el que tengo preparado hoy día es homenajeando a nuestras madres, a nuestras viejitas mamás. Por favor, vean, Stara Maiko, mi vieja madre. ¡Gracias por!! Stara Maiko, Stara ¿Quién me suda? ¿Quién me suda? ¿A quién es el primer lado? ¿Quién se suda? ¿Quién se suda? ¿Quién se suda? ¡Gracias! 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 Música Mi queridos amigos, antes de darles a conocer los comentarios que hizo la señora presidenta, que es muy interesante, quiero mostrarles algo, ¿se acuerdan ustedes que este libro que se llama Proshnitsky Libar, de Ivo Ivelich Teaching, este libro lo escribió Don Ivo Ivelich, de mi pueblo de Proshnitsky, y este dice Proshnitsky Libar, aquí narra prácticamente la vida, es una mini biblia de nuestro pueblo de Praharnice, como yo le digo, una vez yo le solicité hace bastante tiempo atrás, que las personas que estén interesadas en adquirir este libro, se comunicarán conmigo para yo hablar con el editor de este, y el creador de este libro, que es Don Ivo Ivelich, con quien estuve allá en Proshnitsky, lamentablemente no lo hizo nadie, bueno, la sociedad dálmata, dentro de sus escasos recursos, mandó y ya me fueron enviados 10 ejemplares de este libro, está hecho en croata, pero por supuesto, todos los que somos del pueblo de Proshnitsky, una vez más, les repito, los mijovilos, los kusanos, los ivelich, los goish, los iersi, los koldiades, los buinis, bueno, las generaciones actuales tendrían, tendrían, ¿no es cierto?, que tener este libro, y para eso están los diccionarios, y empezar a aprender un poquitito más del origen de nuestros ancestros. Así que, cuando, si es que les interesa, se contacta conmigo o con el señor secretario de la sociedad dálmata Socorromoto, Boris Mijovilovic. Bueno, eso es lo que les quería comentar, y a continuación les voy a leer algo que es sumamente interesante, que me mandaron unos periodistas de Croacia, ya que cuando yo estuve allá, estuve en ciertas reuniones con algunos políticos, con algunos cardenales, con algunos ex generales croatas, y conversamos con respecto a lo que yo opinaba, a lo que yo opinaba, con respecto a la integración de la inmigración croata y la República de Croacia como tal, desde el punto de vista político y económico. No es que nosotros seamos más genios, no, en absoluto. Tenemos otra visión de las cosas. Bueno, y todo lo que hemos conversado ahí, me dice mi amigo periodista, me dice, Petre, te voy a mandar los comentarios que hizo la señora presidenta, pero el 90% es lo que tú dijiste, no digo yo que fui yo el que le dio la idea, no, pero no sé qué es lo que ocurrió, casualidad, conversación, no sé, pero se lo voy a dar a conocer. Y dice así, la presidenta de Croacia, Colinda Grava Kitarović, dijo el jueves que el fortalecimiento de los lazos entre el Estado croata y la inmigración y la inclusión de estos en la vida de la patria es una de las tareas estatales esenciales y que una de sus prioridades es fortalecer los lazos del Estado con la inmigración y promover las medidas que posibiliten eso. Agregó que esa es una tarea permanente tanto del parlamento y del gobierno como de los partidos políticos, la comunidad académica, los municipios, ciudades y provincias, las comunidades religiosas, los medios de comunicación y los factores de la vida social y que eso es particularmente importante hoy cuando la crisis demográfica amenaza nuestra estabilidad social y estatal. Dijo también que nuestra numerosa inmigración es la expresión de ese desafío, pero aún más parte de su solución y que por eso en las medidas que le propuso al gobierno subrayó aquellas relacionadas a la inmigración, sobre todo la creación de las condiciones para que los inmigrantes participen en la vida económica, política y cultural y en los demás segmentos de la vida de nuestra sociedad y de nuestro Estado, incluyendo la creación de las condiciones para que retornen o si nación extranjera vengan a vivir a Croacia, a través de una mejor cooperación entre las representaciones diplomáticas, consulares y las asociaciones que agrupan a los inmigrantes. Entre otras medidas destacó aquellas que tienen que facilitar a nuestros inmigrantes la obtención de la nacionalidad croata, que es precondición para la implementación de todas estas medidas. Propuso la ampliación de cupos y becas para los inmigrantes en las universidades croatas, programas para el intercambio de alumnos secundarios en Croacia durante las vacaciones. También recalcó la importancia de las actividades conjuntas hacia la vecina Bosnia y Herzegovina, desde los croatas que luchan para tener los mismos derechos que los serbios y los musulmanes bosños y necesitan la ayuda de Croacia y de la inmigración, en la que muchos de sus miembros son originarios de Bosnia y Herzegovina. Agregó que esa ayuda tiene que ser concreta en cooperación con las instituciones competentes en Bosnia y Herzegovina y las instituciones del pueblo croata. Recordando que el 25 de junio conmemoramos el Día Nacional de Croacia, la presidenta dijo que así como la reconciliación nacional fue la condición esencial para la creación del Estado croata, ahora el Estado es la condición para desarrollar plenamente nuestros potenciales nacionales, que si bien Croacia es pequeña, es cuando a superficie y número de habitantes globalmente es mucho más grande e importante justamente por sus inmigrantes. Mis queridos amigos, la señora presidenta, esto, el 90% de esto fue lo que yo conversé allá con la gente en Croacia o con las autoridades, pero usted acuérdense que yo representé a ustedes una entrevista con un diputado, don Jerjo Glasnov, ¿se acuerdan? Que yo estaba afuera del parlamento y él dijo claramente, dijo combatimos el comunismo y le ganamos, pero dentro de nuestro parlamento hay muchos que atornillen al revés y para que esto se mejore tiene que haber entre 12 a 15 inmigrantes dentro del parlamento. O sea, si una señora presidenta puede tener las mejores de las voluntades, bueno, en el papel lo dice así, ¿no es cierto? Pero el que manda prácticamente es el parlamento porque la señora presidenta no tiene prácticamente ninguna autoridad, sino digamos, podríamos decirlo, un poder resolutivo para poder desarrollar, es el parlamento el que lo hace. Y decía adentro, usted tiene los en contra de Croacia, usted no le va a llegar nunca a esto. Yo le dije, están dadas las condiciones, Petal, no están dadas. Y me dijeron, Petal, cuando se den las condiciones nosotros te vamos a llamar. Bueno, yo los llamo ahora a que sigamos viendo el tema que verán a continuación, ya por esto, RANE de BDCET, las heridas del año 1990. 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 Sestrisa me previja, stara majka umiva. A ja ako bez krila pica, veza sa pusta poliza, Sestrisa me previja, stara majka umiva. Lijepa moja, Hrvatska, odmovino, Mnogo suza, zbog tebe se prolilo. Kad ne bude više mene, sačuvaj bar, Uzmo mene, zbog svih onih, nesretnih, ranih, nevdeseti. Kad ne bude više mene, sačuvaj bar, Uzmo mene, zbog svih onih, nesretnih, ranih, nevdeseti. Kad ne bude više mene, sačuvaj bar, Pinguino Radio, en sus frecuencias 95.3 FM, en el 590 AM y en www.elpinguino.com, presentaron Croacia Canta. Durante una hora, los descendientes croatas que viven en Magallanes pudieron disfrutar de la música, noticias y recuerdos de la República de Croacia, en un programa conducido por Petar Ibevich, Croacia Canta, en Pinguino Radio. Pinguino Radio. www.elpinguino.com, 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 Gracias. 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 Gracias.